Hola a todos, soy Víctor, el jefe de cocina del asador Sagasti de las Rozas. Os vamos a enseñar hoy a hacer un rape de un darbac espectacular, que es la piedra filosofal de Sagasti. Vamos a pasar ahora a prepararlo para ponerlo en la parrilla. Pasamos a echarle un poquito de sal. Él va a coger la sal que le hace falta. A lo mejor os parece mucho, pero es lo suficiente. Luego vamos a echar nuestra agua de Lourdes. Es aceite y vinagre, tampoco tiene mucho más. Ponemos el pez en la parrilla. Palacar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!